Pate Palero, vamos a decir que ahora sí están todos, está Pate Palero, está José Luis Pereira y está Nicolás Martínez Dal, que les damos la bienvenida a los tres y gracias por acercarse a la Buena Vista Radio. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias. Parecía armado esto y en este momento, inglesa Pate Palero. La entrada estelar, ¿cómo les va? Buen día. Buen día, buen día. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buen día, yo mandándole mensaje a la Pate que venía atrasadita. ¿Dónde estabas, Pate? Buen día para toda la audiencia y bueno, un gusto, un gusto y mucha alegría de estar acá en la radio. Bueno, como si tuviera calculado, antes de arrancar la nota, ingresaste, así que llegaste para los mates y para la cosa buena que es charlar con ustedes. Decíamos que hay mensajes, Tommy, de la gente que empieza a decir si puede hacer preguntas y si hay muchas vamos a tener que ir seleccionando, pero vayan tirándolas al WhatsApp, las primeras que lleguen se las trasladamos a Nicolás, a José Luis y a Pate. Bueno, se está acercando ya la fecha de la elección, falta poquito, es increíble cómo pasa marzo y una vez que entramos en abril, me imagino que será a toda velocidad. Arranco con vos, Nicolás. Hoy te veo aquí con José Luis, con Pate, y son fuerzas políticas, movimientos sociales, que en Mendiolasa hace tiempo que vienen trabajando, pero que nunca se terminaba de cocinar o de cuajar, digamos, esta historia de que se presente un frente de Mendiolasa, en este caso unida. ¿Qué pasó en esta ocasión? ¿Para qué eso se dé? Sí, la verdad que siempre decimos que estamos muy contentos y muy orgullosos de todo lo que es lo que integramos al frente, porque el frente representa a los principales actores políticos y territoriales de los últimos años que han trabajado en Mendiolasa. Eso lo caracteriza y para nosotros es un orgullo y a la vez un compromiso grande de que podamos hacer las cosas bien. ¿Qué se dio para esto? Yo siempre digo y agradezco que se dio que madurez política, una madurez política de cada uno de los actores y muchos gestos de nobleza, porque en la política hay personas que han tenido aspiraciones y que han sido candidatos a intendentes, como Alicia López Eko, como José Luis Pereira, u otros que han tenido aspiraciones como Pate Palero o alguno de los otros chicos, Angelita Alesio, Fernando Gustamante, hayan depuesto, digamos, su candidatura o su posibilidad para sumarse y hacer una Mendiolasa unida y ganar una elección es un gran gesto de nobleza, ¿no? Es madurez política, no se ve siempre, nuestro espacio es un espacio muy plural, hay actores políticos, sociales de todo tipo, hay inclusive muchos vecinos que no vienen de la política y que creen que es el momento de hablar de políticas públicas y no políticas partidarias. José Luis, te voy a hacer una consulta que tiene que ver con una frase histórica de Jorge Luis Borges, ¿los une el amor o los une el espanto a ustedes? No, no, es obvia la respuesta. No, más que el amor, un poco como dijo Nicolás, nosotros tuvimos la oportunidad de, cuando armamos el frente por Mendiolasa, de venir con la compañera Pate acá, y vinimos y expresamos eso, ya en ese momento expresamos, si el rótulo es amor, le pongamos amor, pero expresábamos el deseo de que podamos seguirnos sentando y tratar de acordar con el espacio de Nico, que en ese momento estábamos en pleno lanzamiento de las partes y por suerte así se dio, entonces creo que nos une el amor de la política, el amor de las dirigentes y fundamentalmente habernos sacado de arriba los personalismos, eso nos puso en una situación muy especial a todos y a todas, por lo tanto pudimos discutir, debatir, en política está bueno eso y está bueno lograr los acuerdos para los lugares, así que la verdad que estamos contentos, nos une el amor y la política, el trabajo, nos respetamos los espacios, la verdad que como todos dirigentes, como todos referentes al principio apenas, obviamente teníamos todos dudas, pero enseguida marchamos a ese encuentro que se dio dentro de este espacio de Frente de Mendiolasa Unida y la verdad que trabajamos cómodos, trabajamos con libertad y vamos por el 14 de abril porque estamos seguros de que la definición política en Mendiolasa es Nico o Salibi y creo que estamos en condiciones de decir que estamos con grandes posibilidades de que Mendiolasa tenga otro tipo de gestión. Pate Palero, ¿cómo se le gana a Daniel Salibi con 20 años allí en el municipio de Mendiolasa? Quizás también con esa expertise política y también lo que significa estar en el poder que siempre da una ventaja a la hora de hacer campaña o por lo menos de enfrentar un turno electoral, pero ¿cómo se le gana justamente a Salibi que parece ilimbatible ahí del corredor de Cierras Chicas? Y yo creo que la unidad es una clave, yo siempre digo que como oposición teníamos, nos debíamos esta autocrítica y sobre todo en un contexto político más general, me parece que cuando los compañeros acá hablan de la unidad hablan también de un modo de concebir la democracia, que yo creo que a Salibi yo lo respeto porque la verdad que una gestión de tantos años no puede estar basada en nada, yo creo que es un adversario al que respetamos mucho, pero que el planteo como ciudad es de una democracia de baja intensidad. Cuando nosotros hablamos de esta unidad hablamos también de una gran diversidad de miradas políticas y es el desafío que yo creo que como provincia, como país tenemos en este momento de pensar una democracia plural, efectiva, donde nosotros no escondemos las diferencias que tenemos, nosotros nos fortalecemos en esa diversidad y queremos dar también un ejemplo de debate, de discusión interna que va a ser precisamente el desafío en que vamos a poner a Mendiolasa, de poder pensarnos como una ciudad que es múltiple, que no hay, me parece a mí que a lo mejor esa es la debilidad que yo creo que tiene Salibi en este momento, que es una ciudad que ha crecido y que se ha diversificado en sus demandas y que la gestión actual no puede dar cuenta de esas demandas. Hay como propuestas muy acotadas, como miradas sobre la ciudad, muy, como te diría, como de baja intensidad respecto de la participación ciudadana sobre todo. Nicolás, te quiero hacer una consulta y que me hagas una reflexión sobre lo que pasó en relación a lo que tiene que ver con el partido que vos representás en el Consejo Liberante de Mendiolasa, que era Unión por Córdoba, vos hacemos Córdoba, pero que finalmente Mendiolasa decidió ir con otro candidato, con Tomás Grunau, y allí quizás que vos eras el hombre con territorio, digamos, de ese partido, no tenés la unidad o no pudiste lograrla hacia ese espacio que era tu espacio natural. Teniendo en cuenta esa situación, ¿cómo ves esto que pasó hace más o menos ya casi un mes y ahora que estamos llegando al turno electoral? ¿Qué lecturas es lo positivo o lo negativo de eso? No, en realidad cuando nosotros planteamos desde un primer momento de que la opción para ganar de Asalibi era hacer una Mendiolasa unida con los distintos actores políticos y sociales que han trabajado realmente en los últimos años, siempre pensamos haciéndolos de un frente. Nunca pensé yo ser el candidato de Unión por Córdoba o de partido justicialista solo, lo dije en las reuniones previas hace 6 meses, que estaba convencido de que la unidad se lograba a través de un gran frente, bueno, desde el partido, sobre todo a nivel departamental, del legislador, pareciera que tuvieran más intenciones en que volviera a ganar Asalibi o hiciera lo posible para repetir de vuelta, y tomaron la decisión de la famosa dedocracia de ponerlo a Tomás Grunau, que en un principio él me había garantizado, hemos hablado de que a él no le interesaba ser candidato, que él quería apoyar para que gane el peronismo, pero bueno, se ve que después lo convencieron algunas palabras al oído que le habrán dicho, desde la parte de la conducción departamental del peronismo, y tomó la decisión de ir ahí, y la verdad que ¿qué ganamos o qué perdimos? Yo creo que ganamos mucho, porque el concepto de la gente es lograr una unidad, lograr un espacio plural, lograr que se sumen vecinos que no vienen de la política, y que encorsetados únicamente en un solo partido, no lo íbamos a poder conseguir. No lo íbamos a poder conseguir porque probablemente hubiera habido más candidatos de los que hay actualmente, hubiera habido muchos más listas de las que hay actualmente, que terriblemente iba a hacer funcionar la salive. Así que la verdad que estamos muy contentos por eso, lo que tomó la decisión del partido, evaluarán el 14 de abril de la noche si cometieron un error o no, y nosotros evaluaremos si realmente tomamos la decisión correcta, que yo estoy convencido de que será, si no. ¿Ustedes creen que una elección como la de Mendiolasa tiene que ver esencialmente con lo que pasa en el territorio, o lo que pasa en la provincia y la nación, también influye en lo que puede ser la elección del votante que tiene que llegar al cuarto oscuro y elegir su representante para esa localidad, pero con un contexto provincial y nacional? ¿Cómo la ves vos, Pate? No, yo creo que es muy particular que Mendiolasa tiene además una tradición de conquistas, de luchas, hay como una dinámica social y política muy particular. Me parece que igual el intendente tiene cierto temor de cómo se lee el contexto general, porque por eso la ha adelantado tanto a la elección, pero yo creo que la disputa nuestra es voto a voto, es en la calle y es lo que nos pasa cotidianamente. A Nicolás, a José seguramente les pasa lo mismo, vas a la panadería, vas a hacer las compras, vas al gimnasio, qué sé yo, y todo el mundo te pregunto, ¿y cómo es? ¿y qué van a hacer? Y tenés la propuesta... Es como muy, por suerte tenemos todavía esa dimensión de una localidad que todavía conserva mucho el mano a mano y que es para nosotros hoy el voto a voto. José, sí. Sin duda, en todas las localidades de la Sierra Chica hay un voto ideológico, sin duda. Quedó plasmado en el 2015 cuando, sin conocerlo, que creo que todavía no lo conocen mucha gente de Mendiola, a Díaz Yofre por el PRO, casi le termina ganando a Salibre. Es un arrastre ideológico de una situación, no lo vamos a poner a contar de eso, estructural desde lo nacional, provincial, sin duda. Siempre hay un voto, pero es... Como dice el Patio, como decía Nico, a ver, esto es... Los referentes del territorio, se tiene un gran peso en ese sentido, en tener que explicarle qué se va a hacer con la calle, qué se va a hacer con la luz que no funciona, qué se va a hacer con la rama que hace que la cortan y demora dos meses, dos meses y medio, tres meses para sacarle la rama de la vereda, que a su vez te dice que la pongan en la vereda y después no la sacan. Digo, más allá de esa cuestión siempre está el darle explicaciones al vecino en eso, que incluso los que nos hemos encontrado en este frente, también tenemos posiciones diferentes desde los espacios políticos, tanto provinciales como nacionales. Y eso es lo que cobra valor en sí, pero el vecino es el día a día, necesita la solución más allá de un posicionamiento ideológico de lo que hoy es el cachivache que hoy se puede decir que es mendiolaza, porque mendiolaza es así. Nico, te lo voy a explicar, la verdad es realmente grave lo que está pasando a nivel gestión de los servicios públicos, por ejemplo. Bueno, voy a hacer una pregunta a Nico y ya vamos con los mensajes de WhatsApp que hay un montón. Nicolás Martínez Dalque, ¿qué vas a hacer o qué van a hacer si ganan y qué van a hacer si pierden? Vamos a ganar, vamos a ganar. Yo te voy a decir lo que vamos a hacer de que si ganamos, porque estamos convencidos que vamos a ganar, ¿no? Vamos a transformar la mendiolaza de lo que es actualmente, vamos a unir a mendiolaza, vamos a generar espacios de encuentro para que esta fragmentación por las diversas políticas que ha llevado el Intendente actual, que han llevado a fragmentar mendiolaza, vamos a unirlo. ¿Por qué te lo digo eso, Miguel? Porque mendiolaza hoy no tiene encuentros, puntos de encuentro, por ejemplo. No hay parques donde se puede encontrar la familia que decidió vivir adentro de un cantre o que decidimos vivir afuera en un barrio abierto. No hay puntos de encuentro a través de la cultura. ¿Dónde se encuentra la comunidad? ¿Dónde se conoce el vecino? ¿Por qué somos una ciudad dormitorio? ¿Se encuentran en los espacios públicos? ¿Se encuentran en los lugares deportivos? ¿Se encuentra en un club social y deportivo que hasta el día de la fecha no existe en mendiolaza? ¿Cómo concebir una ciudad de que han venido a vivir en los últimos 10 años personas de 30, 45 años con uno o dos chicos y que no tenga un club social y deportivo? ¿Que no tenga un lugar donde la cultura se pueda encontrar en un concierto, en una orquesta? ¿Donde se encuentra la comunidad de todos los estratos sociales? Vamos a transformar la mendiolaza y le vamos a hacer una ciudad mejor y una ciudad para vivir. Queremos una mendiolaza para vivirla, para que se trabaje, para que haya una política de acción entre los empresarios y la comunidad, para que haya una oficina de empleo que capacite a los vecinos de mendiolaza, que les genere empleo a través de políticas articuladas con los empresarios. ¿Por qué es una ciudad dormitorio? Porque la ciudad no se está viviendo como una ciudad, se está yendo la gente a trabajar a distintas otras ciudades, inclusive muchos a Córdoba, porque no se ha generado ni se ha planificado una ciudad con una identidad de ciudad. Estamos con Nicolás Martínez Dabalquez, José Luis Pereira y Pate Palero, frente mendiolaza unida. Se acercan las elecciones, estamos hablando mucho de la ciudad campo. Le han puesto el título ciudad campo. ¿Ustedes creen que lo mantiene ese título todavía, no? Pate, me mira ahí. Yo creo que no tiene ni los cuidados ni los privilegios de cuando vos estás en el campo con el cuidado ambiental que eso uno imagina cuando pone ese nombre, ni tiene los servicios de la ciudad. Digo, me parece que ahí ha habido una consigna que queda hueca por los dos lados. Para mí, ahí eso hay que llenarlo más de contenido. Bueno, Tommy, vamos con algunos mensajes que van llegando ya al WhatsApp de La Buena Vista y de paso les transmitimos consultas o saludos aquí a quienes nos visitan. Sí, sí, hay muchas adhesiones, adhesiones, pero vamos a leer a todas. Buen día equipo, siempre apoyando en cada paso. Me dio la sonida para triunfar. Agradecerles el gran espacio a la juventud y la confianza. Fuerte el abrazo para Nico, Pate y José de parte de Zaira, una vecina. Juventud. Está mandando. Mucha juventud. Muchísimo. Somos la única fuerza que tiene una juventud de esas características, así, numerosa y activa. Bueno, dice, felicito y apoyo a Mendiolas Unidas. Un orgullo ver que la gente común, trabajadores profesionales, inteligentes, con sensibilidad social y buenas personas conformando un frente, uniéndose por el bien común. Bueno, adhesión de parte de Gabriela. Como van los tiempos, parece una utopía, pero es real. Vamos todavía, dice. Bueno, ¿qué más? A ver, hay otras personas que dicen, bueno, ¿cuáles van a ser para Nicolás? Básicamente, ¿cuáles van a ser las mejoras que va a tener Mendiolas? Sobre todo en el Perchelme. Y te hago una consulta porque nosotros recibimos todos los mensajes y hay uno que te están pegando por talleres de Córdoba. ¿Ya sé? Sí. ¿Y los hinches de Granos? O sea, ese arruinó a talleres. Es el único defecto que le encontramos. El defecto más difícil que tenemos para solucionar con el candidato. ¿Qué va a ser? Hay muchos hinches de Granos. Sí, bueno, este en particular es una vecina mariana de Mediolas, bueno, Mariana Tapia, que escribe, ¿no? ¿Va a ser lo mismo que con talleres? Bueno. ¿Qué hice con talleres? No sé, ¿cuántas? ¿Tú estás trabajando con talleres? No, yo conformé un grupo de socios en defensa del club cuando lo querían privatizar en el año 2005. Talleres vino a la quiebra. Fue organizado por un fideicomiso con la Administración Judicial y en ese momento creamos el grupo La Causa, que era un colectivo de socios de talleres que evitaban que se privatizara talleres. Tuvimos una acción muy popular en la calle, salimos a la calle a luchar por el club y logramos finalmente que terminara sacándose el gerenciamiento que en un principio era de Carlos Granero y posteriormente vino a través del mexicano Carlos Ahumada. Si quieren saber más, google en Nicolás Martínez de Alquetalleres y van a encontrar todas las luchas y todo lo que hicimos en defensa del club en manos de sus socios. He escuchado de otras fuerzas políticas, a diferencia de otras ocasiones, sí, un poco de esa virulencia, de esa cosa política que empieza a aparecer en estos días. ¿A qué ustedes creen que obedece? Y más allá de lo que piensen y sepan ustedes, ¿creen que puede tener relación con lo que los encuestadores que están trabajando allí en Mendiolasa están mostrando en estos días? A ver, hay algo que generalmente los políticos, los dirigentes, lo primero que dicen, no, yo no les doy bolillo, no me importan las encuestas. Yo sí, me gustan las encuestas. Creo que son los indicadores los cuales no es toda la información, pero son los, por lo menos desde nuestro espacio, nos gustan las encuestas, nos dan los primeros pasos cómo seguir frente a diferentes situaciones y hoy estas cosas para mí son estupideces que aparecen por los medios porque hay una situación realmente de miedo por parte del oficialismo. Hace 20 años, tuvo cinco mandatos, va por su sexto mandato, les hace mucho ruido esta posibilidad de que estamos polarizando una elección y hay altísimas posibilidades, como dije antes, de que nuestro espacio, que encabeza Nicolás Martínez Dalque, ganemos en Mendiolasa. Eso hace de que aparezcan, y eso no lo dice José porque es un trasnochado, lo dicen profesionales de diferentes lineamientos, si se quieren o quienes pagan las encuestas, en todas nos está dando una polarización concreta y con muchas posibilidades de ganar. Por lo tanto aparecen todas estas tonteras, porque realmente son tonteras, en las cuales uno no se puede prender y lo que sí le vamos a decir al vecino, lo que vamos a hacer en equipo, con profesionales y con un trabajo que hoy no está haciendo en la gestión salida. Sí, es muy importante destacar el trabajo, el gran trabajo de los equipos técnicos, que hace dos semanas ya vienen presentando y trabajando en el local nuestro todos los días, inclusive los domingos, con todos los compromisos de gestión y con todo lo que vamos a hacer cuando ganemos la elección. El próximo viernes a las 19.30 horas vamos a hacer la presentación de los equipos técnicos, de los grupos de trabajo y de los compromisos de gestión a toda la comunidad. Es abierto, se ha dado una democracia participativa en la elaboración de las propuestas, que es también una forma de que vamos a tener de gobernar. La democracia participativa a través de un presupuesto participativo lo vamos a hacer lograr. Y hay cosas que hay que destacarlas también, que en el Consejo Deliberante yo hace dos años presenté la ordenanza de presupuesto participativo para que el vecino pueda elegir y tome la decisión de las obras que quieren hacer en su barrio y el oficialismo, en conjunto con el PRO, lo rechazaron al proyecto y no se le dio tratamiento. Dos años después llega la propuesta de Daniel Salibi y su simplemente Mendiolasa que van a crear el presupuesto participativo. Podrían explicar por qué rechazaron cuando yo presenté la ordenanza que había sido muy bien trabajada. Quiero responder a la vecina del Parchel, si puede ser. Bueno, sí, el Parchel es uno de los barrios más abandonados por la gestión de Mendiolasa y el barrio más chiquito, digamos, y con un socio económico bajo, más allá que hay mucha gente que es trabajadora, pero tiene una carencia de servicios. Va a ser el primer barrio, y este es un compromiso de gestión y un compromiso que vamos a realizar de arreglarlo, de arreglar sus calles, de limpiarlo, de iluminarlo y de garantizarle las necesidades básicas insatisfechas a ese barrio. ¿Le suma esto? ¿Le suma esto? ¿Qué? Que el barrio del Parchel tiene agua porque la cooperativa de Zayana, entre el 2013 y el 2014, se le colocó el agua a través de un proyecto nacional de tierra para todos, a 39 familias, todas las familias del barrio del Parchel tiene agua. Eso, hoy nos encontramos con estos espacios, digo porque es importante que los diferentes referentes, hoy nos hemos encontrado y Nico tuvo la capacidad de unirnos y plantearnos a lo que hemos venido aportando a esta Mendiolasa, que realmente, insisto, con la falta de gestión que hoy, con cosas simples, se debería. Insisto en esto, el viernes, dijo Nico, se va a hacer la presentación, se van a hacer los cordones cunetas, se va a trabajar en otra dinámica sobre la seguridad, se va a trabajar en otra dinámica en el sentido de una ciudad inclusiva. Teniendo en cuenta el tema, teniendo a la Pate como la referente provincial del género, no hay nada, o sea, a ver, ella lo va a explicar ahora, digo, es realmente gravísimo lo que está pasando en ese tema en Mendiolasa. Digo, sin querer meterme en estas cosas, pero son tantas las cosas que tenemos todo en la cabeza para poder hacer en Mendiolasa y nos vienen a la vez tantas cosas que estamos capacitados para hacerlo. Justamente por ahí quería ir, Pate, tenés allí un trabajo hecho de hace mucho tiempo, ¿no? Eso es una referente por la reivindicación, la lucha de lo que son las postergaciones que ha vivido la mujer en la sociedad, desde lo académico, desde lo social, desde el periodismo. En el caso de tu participación aquí en el Frente, ¿cómo todo ese baje que te acompaña va a tener su canalización, digamos, a través de acciones? Bueno, es un desafío importante en esta etapa, sobre todo porque ahora todo el mundo habla de género y si vos te fijás en las distintas propuestas, por primera vez, por ejemplo, a Salibi le interesa una mirada de género. Entonces el desafío también para nosotros es decir, bueno, ¿cómo traducir que acá hay efectivamente un trabajo de género en esta transversalización que ha propuesto Nicolás, de que todas las políticas estén transversalizadas por una mirada que tiene que ver con la vulnerabilidad de las mujeres? Y además, bueno, con propuestas muy concretas, nosotros le estamos proponiendo a Nicolás declarar a Mendiolasa como una ciudad libre de violencias de género, trabajar específicamente, digamos, hay líneas que tienen que ver con la atención a las violencias extremas, a las violencias físicas, a las violencias económicas, y en eso en la provincia y en la nación se vienen desarrollando distintos programas. A Mendiolasa llegan todos de una manera muy débil y con muchas dificultades en la implementación. Yo creo que eso cualquier plataforma está proponiendo fortalecer esos mecanismos, hay que ver quién los puede hacer y quién no, quién tiene esa experticia para fortalecerlos efectivamente. Pero además me parece que hay un trabajo que tiene que ver con las violencias simbólicas, con todos los mensajes, con toda la inclusión en esta perspectiva y sobre todo lo que tiene que ver con los discursos. La discursividad para nosotros viene siendo un mensaje y esta lista, ustedes pueden mirarla, yo creo que hasta tenemos un cupo invertido en muchos casos, cuando hacemos las reuniones, cuando uno mira la lista, la verdad es que la presencia de las mujeres no decorativas, sino además mujeres que tienen perfiles muy definidos en su compromiso con las luchas sociales, Angelita Lesio, Alicia López Eco, Eugenia, digamos, hay un montón de mujeres que vienen haciendo un trabajo de dirigencia y de compromiso que yo no sé si todas las listas pueden mostrar. Hay una cosa que me llama la atención de Mendiolasa, que es en las otras localidades donde también se vota a la misma fecha, la campaña electoral viene siendo de baja intensidad. En Mendiolasa todo lo contrario, ¿no? Desde lo que es la cartelería pública, de lo que son las discusiones en las redes sociales, de lo que pasa en los medios de comunicación. Y a ver ustedes, ¿qué lectura hacen de por qué pasa eso especialmente ahí en Mendiolasa y no pasa en Salsipuedes, incluso no está pasando tampoco en Villallende, acá en Rios Ochoa no tiene todavía fecha, pero tampoco pasa. ¿Por qué ese microclima Mendiolasa? Y porque hay muchas posibilidades y la gente quiere que haya un verdadero cambio. Sí, yo también. Es por ahí, ¿no es cierto? Se ha dado, y saben que esta es la primera vez que hay una fuerte posibilidad de cambiar y de terminar con los 20 años que ha tenido Daniel Salibi, que quiere ir por 24 años más. Y de parte del oficialismo también lo saben, que es así, que está la posibilidad fuerte y que por eso salen a exhibir. Nunca se ha visto una campaña pública, de envía pública, como la que está haciendo el oficialismo. La cara de Salibi está hasta abajo de las piedras. O sea, una necesidad que tiene él, evidentemente por las encuestas que hablaba José hace un rato, que sabemos que estamos muy bien y que él sabe que es la primera vez que tiene la fuerte posibilidad de perder y que yo creo que en el fondo todo este tipo de acciones o tipo de agresiones por ahí que hemos tenido en la vida pública o en redes sociales o con algunos mensajitos que llegan a la radio, son el síntoma y el diagnóstico de que Daniel Salibi iba a perder la elección y que Mendiola Sá vuelve a creer. Hay un mensaje que ha llegado, y esto ya lo escuché también, donde se utiliza, Verónica, este mensaje, se utiliza justamente una cuestión política que tiene que ver también con lo que pasa a nivel nacional, pero aquí me parece que viene como con un tono que puede llegar a vivirse aquí en la zona, especialmente despectivo o negativo. Dice, ¿es una agrupación kirchnerista? Ah, bueno, eso es lo que están poniendo y diciendo, y yo te voy a decir que en nuestro espacio hay kirchneristas, sí, por supuesto, y hay hasta anti-kirchneristas, porque Mendiola Sá unidad es eso, porque les molesta a ellos de que nosotros hayamos generado un espacio donde hablemos de políticas públicas y no de políticas partidarias. Y como les molesta tanto, ellos quieren llevar a la discusión eso y de fenestrando o a un nivel de casi, no sé si fuera facho, si hay un kirchnerista. ¿Y cuál es el problema, Verónica, de que haya gente kirchnerista o antica, o que haya vecinos? ¿Cuál es el problema? Yo le pregunto a la Vero, que no sé que probablemente sea la Vero, que es la presidenta o no del radicalismo, Mendiola Sá, que evidentemente están muy nerviosos. ¿Cuál es el problema de que haya gente que sea de Boca, de River, kirchnerista, antica, o macrista? ¿Sabés qué? ¿Saben qué, muchachos y audiencia? Hay mucha gente del PRO, que ha estado en el PRO, y que está ahora en el espacio nuestro, físicamente o con su apoyo diciendo que nos van a votar. ¿Saben por qué? Porque no ha sabido construir los actores políticos en Mendiola Sá, una fuerza que los identifique. Y los que estaban con el PRO y que hablaban pestes de Salivi, hoy están en algunos casos representados en la lista de Daniel Salivi. Porque cómo se va a entender entonces de que haya un tribuno de cuentas, que fue elegido por la oposición para controlar los gastos y las cuentas del municipio, que hasta el día de la fecha, no sólo que no objeto ningún ticket ni ninguna factura, sino que hoy es actualmente tribuno de cuentas y a la vez es candidato del tribuno de cuentas de Salivi. Una cosa que sólo en Mendiola Sá puede suceder y sólo en las fuerzas políticas que no han sabido construir hasta el día de la fecha. Vos sabés que realmente tengo la sensación de alegría, la sensación de estar contento porque aparecen estas cosas. O sea, es lo más lindo que nos puede pasar a los seres humanos, que nos gusta la política, que nos gusta ser referentes sociales, tener territorio, tener una pertenencia política. O sea, si uno está o no dentro del kirchnerismo o dentro del PJ o dentro del PRO de donde sea, no se mide por eso, se mide por el trabajo y por lo que uno aporta al vecino o a la vecina durante un montón de años. Eso es lo centro, esa es la discusión. Lo que pasa es que esos mensajes también están alineados por una situación de miedo que están teniendo concretamente. Es decir, a ver, Daniel Salivi forma parte del radicalismo y forma parte de Cambiemos. Esto hay lógicas políticas y que son supraestructurales y que le llegan a él, ¿por qué? Porque firma y forma parte de estar afiliado a un partido. Y nosotros no discutimos eso, nosotros discutimos las políticas públicas, le discutimos cómo vamos a hacer con la calle, le discutimos qué vamos a hacer con los foquitos que no los arreglan nunca. Digo, eso no es lo importante. Sí, sí, el 14 de abril la voz del interior va a titular el espacio, quieren llamarle kirchnerista, PJ, del PRO, lo que sea, le ganó a Daniel Salivi que forma parte de Cambiemos en Sierra Chica. Ese va a ser el título. Dale, Pate. No, no, perdón, porque yo en mi condición de kirchnerista, porque yo soy públicamente kirchnerista, también quiero contar que a lo mejor no se conoce que yo pertenezco a un montón de organizaciones sociales, yo tengo una militancia social de muchos años y, por ejemplo, integro la Fundación Me Extraña Araña con un equipo donde pensamos diametralmente distinto, donde con mis compañeras incluso tenemos posiciones respecto a los derechos de las mujeres en clara oposición y convivimos y trabajamos sobre los acuerdos. Pertenezco también a otras ONGs con las que he trabajado. Trabajo, soy la conductora de un programa televisivo que coordina el programa de género de la universidad que hoy está en manos del rectorado Cambiemos, identificado con Cambiemos. Eso a mí no me ha impedido jamás poder dialogar y poder mantener respetuosamente las diferencias, poder trabajar sobre los acuerdos más allá de mi identificación. Y en ningún lado yo oculto que soy kirchnerista, todos y todas saben que yo me identifico con ese proyecto, pero que perfectamente he podido convivir en proyectos más amplios. Está buena la aclaración y creo que la política y los espacios necesitan la tolerancia, necesitan el diálogo, necesitan crear consensos y necesitan que cada uno aporte y enriquezca también un espacio. Un espacio únicamente, yo no piso mi opinión personal, con actores políticos únicamente desde su política partidaria que sean todos y no sería un espacio rico, no sería un espacio enriquecedor. Hoy la lista nuestra refleja que además de actores políticos, sociales, de distintos partidos y distintas ideologías, podamos converger y podamos proyectar y organizar un gobierno plural, es el reflejo en nuestra lista. Tenés personas que no vienen de la política y tenés un candidato concejal que es un bombero voluntario, uno de los más queridos de Vendivalaza, como de Gabriel Ludoña. Y tenés una vecina que tampoco viene de la política y que es Sabina Ayub, que vive en Q2, que viene de profesora de arte y es ex bailarina del Teatro Libertador y que le gustó la pluralidad y le gustó el desafío de estar hoy acá y está aportando. O Rosana Parrela, que también no viene de la política y tiene cuatro hojas y que es una abogada. O empresarios. Eso es lo que queremos para Vendivalaza. Soñemos con un proyecto plural. ¿Cómo es Vendivalaza? Vendivalaza es diversa, es hermosa y también es hermosa por la gente y por las distintas ideologías o distintas formas de pensar. Esa es la Mendealaza que queremos y ahí está Mendealaza Unida. Bueno, Pate Palero, José Luis Pereira, Nicolás Martínez Dalque, del Frente Mendealaza Unida. Gracias por esta visita, por pasar acá por Buenavista Radio, por Buen Día Buenavista. Así como nosotros hemos estado hablando mucho de lo que pasó últimamente con el kirchnerismo local, que nos metimos a fondo, hablando con Martín Fresneda, con Manuel Rodríguez, una editorial de Dante provocadora, picante en algún punto. Ahora estamos metiéndonos a pleno con lo que va a pasar en Mendealaza. Nos encantó tenernos a ustedes. Quizás por la tarde tengamos a otro candidato intendente también que pase por aquí, porque queremos escuchar y conocernos a todos. De eso se trata un poco la idea de la Buenavista Radio. Bien, yo quiero dejar una sola cosita, última, para un cierre. El 14 de abril somos la única opción de cambio, de cambio verdadero. Y no tengan miedo, o sea, tengamos una campaña limpia en estos 17 días que quedan, porque cuando ganemos la intendencia y cuando sumamos después del 10 de diciembre, van a estar todos invitados a participar. Los distintos candidatos, el mismo Daniel Salivi, que es una persona histórica del Mendealaza, que seguramente nos puede aportar algunas cosas desde su experiencia, e inclusive Verónica también, porque ¿sabes qué? Mendealaza Unida viene para unir y no para crear muros, sino para crear puentes. Gracias. Che, muchísimas gracias a ustedes que siempre ahí están siguiéndonos, en este caso a todos ya el Frente Mendealaza Unido. Yo quiero agradecerle a los pibes y a las pibas de nuestro Frente Mendealaza Unida, que realmente nos ponen las pilas todos los días, a los que ya estamos entrados en año y estamos ahí en la lista, porque la verdad que tienen un corazón, tienen una energía, y nos van llevando la agenda, le van llevando la agenda a Nico, a todos nos están llevando la agenda, ellos directamente, salen con las banderas, con los... La verdad que eso nos llena de la alegría, en el caso nuestro, en el caso mío, que estoy muy vinculado, porque soy docente de una institución ahí en Mendealaza, de hace muchísimos años, docente de un secundario, entonces uno está en contacto con ese joven, y ver esos jóvenes, esa participación, y que trasciende esta tontera de lo ideológico. A ver, el Frente Mendealaza está conformado por el Partido Solidario, el Ede y el partido, un partido vecinalista. Digo, a ver, esas son las cuestiones administrativas en las cuales uno las tiene que llevar para armar ese frente, pero después trasciende todo. Así que la verdad, muchísimas gracias a todos, a todas, a todo este frente que realmente nos pone las pilas todos los días, nos da alegría, y estamos convencidos de que el 14 o es Nico, o es al IBI, por eso invitamos al vecino, a la vecina, para que nos acompañe, para que tengamos la oportunidad, y que estamos capacitados para poder gestionar desde otro lugar lo que está pasando hoy en Mendealaza. Me toca... Yo hago la apelación a que la gente concurra el 14 de abril, a mí me parece que hay una gran decepción, que hay movimientos, situaciones que nos han llevado a descreer de la política, y yo soy una convencida de que nos hace falta más política y mejores dirigentes políticos, por eso la apelación a que la gente se involucre con estas elecciones del 14 de abril en Mendealaza. Bueno, ahí pasó entonces la gente de Frente Mendealaza Unida, en esta mañana de Buen Día de Una Vista, otra vez agradecerles por la visita. Esta tarde, demasiada tarde, seguimos hablando, porque van a pasar todos los candidatos a intendente, justamente Mendealaza, me parece que ha tomado toda la acción, se ha puesto calentita la cosa, así lo cuentan los encuestadores, el que no está para ganar, está para definir, a ver quién puede perder, dicen, así que... Me parece que el juego está bien abierto, está interesante. La tarde la seguimos desde las 5 de la tarde, con demasiada tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!